La subida a la roca Hola cuadrilla que tal estáis? Bueno os dejo parte del vídeo de ayer porque si no habría sido muy largo y una pared que me encontré en, a ver si lo digo bien, el Mare del Deu de la Roca, un sitio guapísimo cuando íbamos subiendo por el puerto de Mount Rhys, así que os dejo... Es que tengo al gracioso aquí detrás, tengo al peque aquí haciendo la gracieta, bueno lo dicho que espero que os guste y eso, seguiremos subiendo vídeos estos días, el siguiente la musara, vale, chao chao ¡Escorpión! ¡Suscríbete al canal! joda como pinga eh, cupón joder copón esto que es la madre que me parió oh oh ah 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 venga joder joder ah 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 espero que os guste eh, porque jodo ah 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 yo que locura ah hostia, la subida a la roca ah menuda pared me he encontrado macho joder ah 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 Nunca. Bueno. Pues eso. Para que pares. Por favor. Es que desde aquí no se aprecia un carajo. ¿Veis la carretera que hemos ido por allí? Ahora esto... Impresionante. Joder. Bueno, pues son unos 100 metros. De cuesta. Pero que, ojo, que se irá fácil. Al 11, eh. Al 11% de pendiente. Y eso que no hemos llegado a... Arriba del puerto del Monrois, eh. Monrois del Camp. Creo que se dice así. Eh... Que quería que... Esto es antes de llegar a un desvío. Que lo marca y pone a derecha. Todos metéis. Monrois del Camp. Exacto. Bueno, y ahora... Que quería que vierais era esto. Para esto se suben a estos sitios. Mirad. Que impresionante. Impresionante. No. 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 Esto. A 30 kilómetros de la pineda. Bueno, y ahora sí vamos a subir a... A Monrois. Bueno, espero que os guste. Ojo, eh. De menuda pared. Que pared. No se apreciará en la GoPro, pero jodo, si es que desde aquí arriba cojona, ahora mismo. Esperamos, es un sitio cojonudo, eh, para entrenar, jodo, puta pare. Bueno, por lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo, que nudo aparece, jodo, además no me lo esperaban y me lo encontré ahí de cuajo. Bueno, y ahora nos vamos a dar un bañito que ya vale. Bueno, a disfrutar, chao. ¿Ya está grabando? Sí, sí, sí. Hola, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal estáis, cuadrilla? No lo muevas, no lo muevas. Te he echado un cámara improvisado hoy. Su hijo. Bueno, vale, ya. Ángel de Bolsa. Ángel. ¿Vale? ¿Nos centramos ya? Sí, pero no me alejan, salí en YouTube. No es ese el trato. Vale, perdón, sigue. ¿Qué pasa, cuadrilla? Vale, chaval, cabrón. Está muy bien. No, vale. Venga, ya, ahora ya estoy, ¿vale? Venga. Mira la pantalla. Salgo bien enfocado. Un yate. ¿Sabes toda la playa? ¿Sí? No. Venga, ya. Sí. No estoy grabando. Estoy grabando, tío. Sí o no. Oye, chavales, mira, ¿vale? Venga, Ángel. Ya. Adiós. ¡Gracias!